A nuestro segundo talento es la mañana del día, también cantante de Presidenta Llanera y que luego de muchos años de carrera artística ha transcurrido fundamentalmente en el centro del país con actuaciones en todos los estados de Venezuela y también en los llanos colombianos con un talento regional que sin duda alguna traspasa en fronteras. Él está listo, así que les presentamos a Francisco Castro, el comandante cobrero. Gracias a ti por venir y regalarnos buena música. Por favor háblanos del tema que nos van a interpretar. Bueno, les voy a hacer un tema que es como puse, titulado Sueño para dos. Es un tema que se refiere al romance de una pareja que están muy enamorados, se despiden en la noche y prometen que al momento en que se queden dormidos se las encontrarán en el rey. Y fue un sueño no era. Al final termina en un jardín que es el jardín de la ley. Oye, me llama muchísimo la atención desde qué edad que estás en el mundo de la música. Comencé, mira, desde los 10 años comencé en la arquitectura público y bueno, en festivales, en escolares. Comencé a discutir, a interpretar nuestra música general. ¿Eso es desde muy joven? Desde joven, cierto, desde niño. Así que con tus redes sociales y para todas las personas que quieran escuchar. Claro que se nos pueden ubicar a través del Instagram, es el comandante, arroba el comandante Coplero en Facebook, Francisco Castro. En Twitter, arroba Franjo Ciso Castro. Y en YouTube, Francisco Castro, comandante Coplero. Saludo a mi hijo, Aiso Castro, que es el administrador de las redes sociales. Gracias. Buenísimo, me encanta eso. De más, ahora sí, gente, prepárense para escuchar a Francisco Castro y su tema, Sueño para dos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!